Quiero resaltar una entrevista que le hicieron a un estudiante de derecho comunista que se la hizo Jan Padrón. Yo tuve el privilegio de trabajar con Jan Padrón. Jan Padrón tiene otra forma de pensar que para mí no la comparto para nada. Pero trabajé con él y con los Pichiboy, una gente muy profesional en su trabajo. Entonces parece que él, por su forma de pensar zurdito, este tipo de comunistas le aceptan diálogo. Bueno, esto es un ejemplo para que se den cuenta de todas las madres y de todas las personas que tienen hijos, tíos, sobrinos, familias presas en Cuba, que los abogados en Cuba no sirven. Porque el abogado que en Cuba se respete no trabaja para la dictadura. Bueno, este estudiante de derecho, Elizabeth Rodríguez, que tuvo una entrevista con Jan Padrón. Jan Padrón le hizo algunas preguntas y ella respondió. Quiero escuchar porque yo quiero reaccionar a él. ¿Cómo lo hizo? En palabra precisa, que ustedes han enmarcado, como que yo dije que no hay diálogo y no fue eso lo que dije, menos mal que a usted le agradezco haya puesto ahora la entrevista o por lo menos esa parte de la intervención completa, en la cual yo digo que sí, que por supuesto que tiene que existir diálogo. Lo que pasa es que con los límites establecidos por la Constitución, o sea, por obviamente todo nuestro sistema legislativo. Tiene que haber diálogo con límites. Vamos a dialogar. Bueno, yo soy capitalista, soy libertario, no creo en dictadura y no creo en el comunismo. No, no, no. Eso es un límite. ¿Los límites? La Constitución lo dice. Usted está limitado, como los datos móviles. Está limitado. Está a cierto punto. Pero claro que puede existir diálogo, ¿cómo que no? Lo cual no quiere decir que tengamos que hacer lo que ustedes dicen. Cuando digo ustedes me refiero a los que piensan diferente. Nadie le pide que hagan lo que nosotros decimos, que haga lo que el pueblo quiera, lo que el pueblo decida. En Cuba solamente deciden los comunistas, como estas, que tienen el derecho de ir a la televisión y expresarse. Los que piensan diferente no tienen la opción de ir a la televisión y expresarse. ¿Por qué? Ah, porque no, porque no. No sale los cojones los comunistas. ¿Cómo usted cree que pienso yo? Bueno, usted dijo en el programa pasado, cuando invitó a los moderadores de Chipiela, que Cuba era una dictadura. Así que obviamente usted y yo no pensamos igual. ¿Usted piensa que es una democracia? Por supuesto. Claro que Cuba es una democracia, vea. Porque lo dice la graduada en Derecho, Elisabeth Rodríguez. Una democracia. Ya. Ahí tú sales a decir, mira, no estoy de acuerdo con Díaz Canelo. Pero eso es una democracia. Bueno, como diríamos en la escuela, amplíe su respuesta. A ver. ¿Ya lo que tengo aquí? Ya me estoy poniendo nervioso. ¡Yo me lo! ¡Yo me lo! Cinco minutos después. Dame un chance. Dame un chance, te lo pido ¿La Constitución de la República? ¿Eso qué? ¿La Constitución de la República? ¿Qué pingas es eso, niña? ¿Por qué en Cuba hay una democracia? Ah, porque cualquier persona razonable dice Bueno, porque en Cuba el poder no está centralizado Hay varios partidos políticos Porque en Cuba hay división de poderes Por eso es una democracia Si fuera así, una persona normal y un país normal ¿Eh? Cuidado Ay, Dios La Constitución, dime ¿La Constitución qué dice? Es irrevocable el socialismo No es una democracia que imagínate tú Imagínate, yo me tiro un peo cuadrado de la democracia que es Mire Obviamente ustedes tienen el conocimiento De lo que De cómo Del funcionamiento de la democracia burguesa No Tú eres burgués Yo soy burgués Aquí todos Burgueses Yo me siento un burgués Yo voy por la calle de aquí De Lío Vilquinto Y la gente me dice Burgués ¿Cómo estás? Yo Burgués Buenos días ¿Cómo estás? Somos burgueses Somos personas Que nos Por los poros Votamos burguesía Cuidado si alguien Hashtag Ultra Burgues Por favor Nosotros Lo que llamamos democracia Es la participación popular Obviamente A través de A través de las asambleas Del poder popular ¿Ya? ¿Esa es la democracia? Participación popular Yo viví en Cuba 27 años Los días de elecciones O los días que ellos hacían Que decían que había elecciones O algo Te ponen cinco fotos De cinco Que tú no conoces Que los cogió el partido ¿Por qué? Porque son babosos Arrastrados Que le rindan los comunistas Hacer el paripel Como que votar Olvídate de eso Y que uno Diga No, mira Yo quiero cambiar Yo no soy socialista Yo quiero economía capitalista A ver si puede A ver si puede Ese es el ejemplo Que usted me pone De democracia en Cuba Claro ¿Qué más usted quiere? ¿Qué pueblo es el que elige? A su representante Yo me acuerdo Cuando el pueblo eligió A Díaz-Cález Fue un acto Aquello fue Masivo 99,9% Eligió Todos votaron Díaz-Cález De la asamblea municipal De la asamblea Municipal Salen Las personas Que nosotros escogemos Para que nos representen ¿Por qué usted cree Que no es una democracia? Jorge Dímelo Búscame el concepto De dictadura Régimen político En que una sola persona Gobierna Con el poder total Sin someterse A ningún tipo De limitaciones Y con la facultad De promulgar O modificar Leyes A su voluntad El régimen total El régimen autoritario Que empezó A disolverse De la dictadura Pone la dictadura De Chile aquí Por ejemplo Es una dictadura De derecha Es una dictadura Que estoy en desacuerdo No me gusta la dictadura ¿Qué es lo que no te suena De ahí Elisabeth? ¿Qué es lo que no te suena? Hay un estado Completo Que es todos estados Que tiene el poder totalitario No hay oposición No hay otro partido político Hace lo que le sale De la piña Incluso no respeta Ni con su constitución Porque ella misma Dice Que por encima del PSC No está ni la constitución Creo que ahí hay una frase Que no se puede escapar A la percepción de nadie En el artículo 5 Dice Referente al partido Es la fuerza Dirigente Superior De la sociedad Y del estado Quiere decir Como explicaba Ariel Que esta constitución Va a organizar El diagrama estatal Del país Pero hay una fuerza Que está por encima Del estado Que es dirigente Y superior Es el partido Luego la constitución No puede trazarle Directrices Al partido Entonces tú De come mierda Votaste por una constitución Que no tiene validez ¿Por qué? Porque lo que diga la constitución Es ese papelito Que tú sacaste Ok Pero si al PSC Le salen los co... Algo de ahí Lo cambia A la hora que le salgan los co... Es una dictadura Obvia En su intervención En su intervención Usted habla De que una de las críticas Que se le hace Al poder en Cuba Es que no hay elecciones directas ¿Usted cree Que sería prudente Que sería en el futuro Una posibilidad Que la población cubana Pudiese votar directamente Por su presidente O cree que está bien Como está ahora? ¿Qué pasó? ¿Elisabeth? Ian, no lo escucho Se cortó Le repito la pregunta Usted en su intervención Habla de que una de las críticas Que hay Es que no hay elecciones directas Para elegir los presidentes Yo le pregunto ¿Usted está de acuerdo En que en algún momento En Cuba Hay elecciones directas Para el presidente O cree que está bien Como está ahora? Su micrófono está en mute Sí, es uno de los Tantos criterios De los múltiples De los múltiples Que hay Y que me pregunta ¿Qué es lo que no escuché? Sí, una cosa que dije Pero no escuché su pregunta Usted está Usted está Usted está Usted está respondiéndome Las preguntas Usted O usted Alguien está Asesorándole En la entrevista Asesorándome ¿Qué rápido ahora escuchó esto? Veo que usted Veo que usted mutea El micrófono Escucha y después me habla Le vuelvo a preguntar ¿Usted está de acuerdo En que hay elecciones directas A presidente en Cuba O cree que está bien Como están ahora? ¿Y ya me vas a controlar También sin mute El micrófono o no? Bueno Simplemente Vamos a la pregunta Mire Elizabeth Yo le quiero hacer Una observación Yo la respeto muchísimo Como persona Y como cubana Yo simplemente le hice Una pregunta Le pregunté Si usted cree Si usted está siendo asesorada Por alguien En esta transmisión O usted está Haciendo una transmisión Usted sola Es lo único que le pregunté Yo no le faltaba El respeto No Tengo aquí A lo que lo de la seguridad Completa Asesorarme Usted no se ha visto Usted no ha visto Como yo hablo Le parece que yo tenga Un lenguaje De asesoría Soy una simple estudiante De derecho Bueno Le pregunté Le pregunté No sé si ya Si ya esta tercera vez Escuchó mi pregunta ¿Qué cree de la pregunta Que le hice? Mire Cuando salió la votación O sea Cuando tuvimos que ir A votar por la constitución Que vuelvo y les repito Por tercera vez Ratificada en un 86% ¿Cómo funciona De manera legislativa Nuestro país? Yo voté que sí Por ende Porque además Supongo que usted sepa Que voté que sí Porque mi convicción Revolucionaria Está Muy A la cara Ella lo dice Es decir Es normal Que yo sea Come mierda Está a la cara Nuestro país Está Muy A la cara ¿Me entiendes? Porque fíjate El tono en que lo dice Revolucionario está Muy A la cara Ellos saben Que ser revolucionario Es criticado Que ser comunista Es criticado Entonces ella dice Espero que se note Que soy comer Se nota O no A ver Alguien en el chat Nota que esta niña Es co O soy yo solo O yo estaré mal Por favor Vamos a hacer una votación Democráticamente Ponga que sí En el chat Ponga que no Así de sencillo Por favor Quiero ver su comentario Lo noto Ah mira mira Ahí están Elizabeth Mira Mira el chat Yo nada más quiero Tú mira el chat Elizabeth Mira el chat Dice ya el mar y que no Mira un no Tiene un no aquí Creo que no Dice uno aquí Dos he visto Dos no Y todo el otro sí Por la cara 100% Sí, 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 sí He visto dos no Solamente dos no Por esta pequeña visión que tengo Se aprueba Por 98% Que usted es como Fíjate, fíjate Elizabeth Que esto de Esto sí es democracia Entonces Claro que estoy de acuerdo Yo voté que sí Por la constitución Y me parece que en nuestro país Como funciona En ese aspecto No tengo quejas Algunas De hecho lleva ¿Cuánto? 62 años ya La boquita Ya la boquita Yo tengo que mandar un mensaje A Jan Padrón Jan Te voy a decir algo a ti Jan Con mucho respeto No pensamos igual Tú eres más de diálogo Y de cosas Es un problema Pero Te admiro Jan Te admiro ¿Por qué te admiro? Porque tienes una capacidad Jan Aún tú Pensando en que la vía es otra Que yo te lo respeto Es tu problema La capacidad Que usted tiene Para apretar el culo Y no decirle Cosa A esta niña en la cara Es impresionante Un aplauso Para Jan Padrón Cojones Si cualquier persona Que vea a Jan Jan estaba así Échate el play Jan tiene el micrófono aquí Y usted le ve así Es decir No está recto ¿Ok? ¿Por qué está así? Porque Jan en ese momento Digo yo no Él Lo tenía tan apretado Pero tan apretado Porque si Jan Se le va un peo Le dice Con La cara esta niña Y eso Es admirable Jan Vaya verdad Es admirable La capacidad de aguantar Que tú tienes Un aplauso para Jan Mira niña Elizabeth Te voy a enseñar Te voy a enseñar algo Para que tú A ti te importe una pinga ¿Verdad? De los comunistas Son así Mira lo que le dice Este cubano A la yegua de Díaz-Canel Para que tú veas Por qué El sistema socialista Y comunista Nunca va a funcionar Todos los años Te van a pedir un esfuerzo Y un esfuerzo Y un esfuerzo Y este año sí Y es por culpa de aquel Y es por culpa de él Y es por culpa de él Nunca va a funcionar Póngelo y más Principalmente Para Díaz-Canel Y para Raúl Castro Los dos dictadores mayores De esta De esta Tiranía Miren de lo que yo vivo Yo no tengo necesidad Y menos En una escuela Yo no hago nada de eso En una escuela Que ya yo sé Que me tienen Me están velando Porque dicen Que yo voy a hacer Sabotaje en una escuela No Yo le estoy haciendo Sabotaje al marabú Mira al marabú Que el gobierno comunista No va a picar nunca Mira De eso Mira Mira Eso De eso es lo que yo vivo Mira 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 yo no tengo necesidad De que me manden dinero De afuera Para yo hacer sabotaje Yo no tengo que hacer Ningún sabotaje Miren vergüenza Lo que debe darle Vergüenza lo que debe darle Miren Al mundo entero Miren Esto es lo que yo vivo Mira Mira Tienen amenazada A toda mi familia Viste porque yo te digo A ti Elizabeth Y a la gente Delincuente Cómplice de asesina Con todas las palabras Bien claras Porque así hablo yo Yo hablo lo que pienso Y lo hablo bien claro Y por eso ninguno Tiene conmigo Aquí a venir a debatir Ni una p*** Porque tú eres cómplice De eso De esa miseria Y esa hambre De esa necesidad Eso es lo que tú defiendes Por eso el comunismo Nunca va a funcionar Ni el socialismo Porque premia al delincuente Y castiga al que produce Lo único que le importa Es la ideología Porque por esa ideología Es que te lleva Al camino de la pobreza Si hay algo que hace bien Este tipo de mentalidad Este tipo de ideología Es crear progresa Son los Son los números uno En el mundo Son una máquina De crear pobre Y logran la igualdad Sí, claro En la pobreza Por eso es que yo hablo fuerte Y no voy a cambiar Mi lenguaje Porque a los que yo Le hablo Son t***istas Y sus cómplices Como tú Que el día de mañana Van a tener que pagar Todo lo que ha sufrido El pueblo de Cuba Quizás hoy tienen el poder Y la maquinaria De causar terror En el pueblo Quizás mañana no ¿Quién sabe? Nosotros cada día Y voy a hablar de mí Ustedes hacen lo que quieran Me voy a poner Más agresivo todavía Porque como dije En la directa pasada Cada minuto Que yo he estado aquí Y nace un niño en Cuba Es un niño sin futuro El tiempo corre No se puede virar Y eso nadie Se lo va a devolver Los comunistas Son terroristas Son una mafia Corrupta Que trafica Que es capaz de matar De asesinar No hay diálogo Ni pinga Lo que hay es Captura Eliminación Derrocamiento Guerra civil Eso es lo que yo apoyo Que me digan violento Y que me digan Lo que les salga Del culo a ellos ¿Cuándo me importa A mí lo que dicen Los comunistas? Lo que me importa A mí es el pueblo de Cuba Que cada día Se mueren más personas No conocen nada Mi familia es mi patria Es así Es el camino que escogí No quiero ser más que nadie Pero si No somos capaces De sacrificar algo ¿Cómo podemos ser capaces De decir a las personas Que sacrifiquen Por la libertad de Cuba? Lo dejo ahí Yo como siempre Me cago en los socialistas En los comunistas Y principalmente En todo lo que se venía